Me siento súper emocionada, muy nerviosa, pero me parece una excelente oportunidad para poder inspirar, motivar y transmitir todo lo que yo aprendí en el Reino Unido y que me encantaría que muchos otros pudieran vivir. Es fantástico conocer a los demás finalistas, creo que es lo más enriquecedor hasta ahora y bueno, pues si sirve de algo también nuestras historias para inspirar a más gente que quiera estudiar a Gran Bretaña, pues es fantástico. Me siento muy honrado y muy orgulloso de poder, a nombre de mi universidad en el Reino Unido y la Universidad de Cierre, poder estar aquí conociendo a otras personas que han tenido grandes logros y de gran impacto para este país. El proceso para llegar hasta aquí ha sido tener mucha convicción, mucha fe, querer hacer algo con todas las ganas, cuando uno se levanta enojado, triste, cansado, de todas maneras ir y hacerlo, ir y terminarlo y confiar mucho en la formación que uno tiene. Fue como un proceso de búsqueda de cómo aplicar los conocimientos que había adquirido para llegar a algo que realmente sintiera que estaba siendo un cambio en la sociedad y en el mundo. Realmente cuando te reconocen algo que has hecho, te da fuerzas para seguir adelante y seguir creando, eso es lo primero. El impacto que tiene esta nominación es importante. El British Council es una institución de mucho prestigio y el haber sido considerada como finalista para estos premios es sin duda algo de gran valor curricular. Con el tiempo y las oportunidades que he tenido, por ejemplo, para aplicar mis conocimientos y la visión de mi trabajo, ha hecho que uno vaya logrando cosas. Yo diría que es una cuestión de trabajo y tiempo. Ha sido como súper interesante al principio, como no saber un poco de qué se trataba, ir avanzando, conocer a los finalistas en las sesiones, la verdad me ha servido mucho, me encontré un gran amigo de muchos años también que no veía en los finalistas y la verdad para mí ha sido fantástico, sobre todo ha sido como muy reconfortante o muy padre ver que después de tantos años de haber regresado todavía hay como una conexión fuerte con el Reino Unido. Para mí ha sido eso muy interesante. La oportunidad de ganar este premio sería muy importante. Le daría una luz distinta a la experiencia de haber estudiado allá y además poder motivar a estudiantes mexicanos a que apliquen a la beca Chivning, que vayan a estudiar a Gran Bretaña y que el premio se vuelva un referente con trabajo y aprovechando las oportunidades que nos da la interacción de México con Gran Bretaña, pues se pueden lograr cosas. Gracias.